Bienvenidos al canal, en el video de hoy les hablaré de la playstation one, esta consola la compre hace un par de años, por lo mismo la caja se encuentra algo maltratada, la caja tiene por la parte de enfrente el logo de la marca y el diseño de la consola, trae los cuatro botones de acción del mando, triángulo, círculo, x y cuadro, ¿sabías que? el triángulo significa el punto de vista y la idea era que fuese representado por una cabeza o señal de dirección, es de color verde, el cuadrado simboliza un pedazo de papel y debía representar los menús o documentos, este fue pintado de rosa, el círculo significan, no y es de color rojo, por último la cruz significa sí y es de color azul, por la parte trasera trae lo siguiente, aquí colocaban algunos juegos para mostrarte que tenían variedad, aquí tenemos el número de serie y el número de atención del servicio al cliente, en esta parte nos dan algunas indicaciones, y estos son algunos accesorios que en su momento podíamos comprar, aquí les presento la verdadera caja, yo prefiero la primer cubierta, ya que esta caja la considero muy insípida, sin nada llamativo, su fecha de lanzamiento fue el 7 de julio del 2000, en ese mismo año lanzaron la playstation 2, lo curioso es que ese año la consola playstation wa fue la más vendida, vendiendo incluso más que la playstation 2, la descontinuaron el 23 de marzo de 2006, es una consola de quinta generación, también se le conoce como playstation slim, es una versión rediseñada de la playstation original y es más pequeña y delgada, en otro video hablaré de esta consola, vamos con lo bueno, incluye un cable de audio y video, es bastante largo, está algo sucio, ya que la última vez que lo utilicé, no lo limpie y así quedó guardado, incluye un cable de alimentación de corriente, lo que no me gustaba de estos adaptadores, era el tamaño, porque al conectarlo a la toma de corriente, ya no teníamos espacio para conectar otra cosa, incluye un control, es de color blanco, este control es la primera versión DualShock y es uno de los mejores que vibra, las palancas y botones son de muy buena calidad, incluso el control se siente pesado, hay disculpen lo sucio del control, algo a destacar de este control es que el cable es largo, el conector es de forma ovalada parecido a la forma de la consola, incluía un manual y varios folletos para varias suscripciones, son estos que les estoy enseñando, pero yo los perdí, a esta consola para que corriera juegos piratas se le podía poner un chip, ya que los juegos originales si estaban algo caros y los juegos piratas estaban a 4 juegos por 100 pesos, regresamos al unboxing, incluye una consola, mire nada más que belleza, a pesar de que tengo ya muchos años con ella, se mira en buen estado, por la parte de arriba tenemos lo siguiente, del lado izquierdo se ubica el botón de encendido y apagado y del lado derecho está el botón para abrir la tapa del lector de CD, para usar la función Reset tenemos que apretar dos veces el botón de encendido y apagado, por enfrente están un par de ranuras para conectar los mandos 1 y 2, y en la parte superior se ubican dos ranuras para insertar las tarjetas de memoria, esta es una tarjeta de memoria que sirve para guardar los avances de las partidas, por la parte trasera tiene dos entradas, una para la alimentación de corriente y la otra para el cable de audio y video, estos dos orificios sirven para colocar una pantalla portátil, la consola tiene la forma de un prisma rectangular de color gris y se destaca por su diseño compacto y ligero, en la parte inferior hay unas rejillas de ventilación, también se ubican los tornillos que sujetan la carcasa y finalmente están las etiquetas de información de la consola, este es un video muy nostálgico, ahora viene lo bueno, vamos a ver si todavía funciona después de muchos años de estar guardada, y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.